El equipo local, en el que queso es el Pastor Bajarde, como el equipo visitante, quinto encuentro del día... Mira, Pablo, en otros partidos se ha llegado a... Bueno, siempre hemos dado un favorito antes del partido, y pese a que han sido partidos equilibrados y bastante disputados, ¿no? Al final sí que el favoritismo se ha cumplido y han ganado los que prevíamos en un principio, ¿no? Pero en este en concreto yo no me atrevería a dar ningún favorito. Yo no sé si tú lo tienes, pero yo ahora mismo, antes de comenzar el partido, no me atrevo a dar un favorito entre estos dos equipos. Volvemos un poco a lo que hemos hablado desde que hemos comenzado la jornada. Salvo el duelo de recién ascendidos, que evidentemente la condición era similar, entre Promete y Ciudad de los Adelantados, sobre el papel, más o menos, a nivel clasificatorio respecto al año anterior, todos podríamos pensar que Guernica podría ganar, todos podríamos pensar que Guernica podría ganar, pero la realidad ha sido otra muy diferente, es que todos los partidos, o casi todos los partidos, han resuelto en el tramo final, los últimos cuatro o cinco minutos. Sobre el papel, la trayectoria del año pasado, de los últimos años, diría que quizás si Deká y Puzkoa pudieran estar en este partido un paso por delante. Viendo la renovación tan grande de plantilla y Deká, viendo la renovación tan grande de plantilla, de que eso es el pastor, cualquiera se atreve a decir que gana uno u otro, o que en la liga uno va a estar por encima del otro. No, no, sería muy aventurado vaticinar a un favorito entre ellos. De momento empate a dos en este primer minuto de partido. Vemos ahí una clásica ya del IDK Guipuzko, una clásica de las competiciones, como es Totsar, una de las jugadoras históricas ya de la competición, aportando presencia física, haciendo pareja interior con Ariel Edwards, que personalmente para mí fue una de las revelaciones del año pasado con Araski, ese temporadón que hizo en el conjunto vitoriano. Vemos también a Lara García, que es otra jugadora que ha crecido mucho estas últimas temporadas con el equipo. Y bueno, vamos a ver hasta dónde puede llegar esta temporada este equipo, que como dice Azumoguruza, ilusión y ganas no le van a faltar, pero es que teniendo a Azumoguruza en el banquillo, casi puedes competir sin jugadoras. Sí, 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 es uno de sus sellas de identidad, ser competitiva independientemente del equipo con el que cuente de mayor o menor nivel, calidad o talento, pero siempre hace equipos competitivos. Si yo no estoy equivocado, son 25 temporadas las que lleva Azumoguruza entre primer equipo, formación, en los años que estuvieron en categorías más bajas, 25 años al frente del equipo, 25 años en el IDK, se dice pronto, ¿eh? Y no es nada fácil, ¿eh? Seguir manteniendo la ilusión, la motivación, las ganas de estar un año tras otro, que luego por detrás de cualquier entrenador, entrenadora en este caso, siempre hay un trabajo adicional, de mayor o menor exigencia. Hay una vida social, hay una vida familiar, hay otros menesteres, y claro, conforme van pasando las temporadas y los años, pues siempre se te requiere para alguna de estas otras vidas que tenemos los entrenadores, ¿no? Y el estar ahí, año tras año, al frente de un mismo equipo, además, en una misma localidad, pues es muy, muy, muy destacable y elogiable. 6-4 favorable al IDK, Guipuzcuante, que eso es el pastor. Un duelo importante para uno y otro equipo, recordemos empezar bien, suele ser sinónimo de éxito en esta liga, suele ayudar a construir sobre sólidos, cimientos, que es un partido que promete ser igualado, que promete que no se va a resolver hasta los últimos minutos y en el que de momento se están tanteando. Un poco este partido sí que está respondiendo a ese clásico, ¿no? De minutos de tanteo, de ver cómo responde uno y otro. Bueno, pero a mí me está gustando la apuesta de uno y de otro, quizá un poco más elaborado el juego de IDK y muy directo el juego de que eso es el pastor, para no especular en absoluto con jugar llegando y si tengo una buena posición de tiro, pues allá voy. Da la sensación además de que es, o por lo menos de todo lo que yo he visto en el día de hoy, es el partido que ha empezado más ordenado, el partido en el que más intentos de sistemas estamos viendo, en el que más juego equilibrado está viendo, ¿no? Puede ser. Quizá otros partidos han empezado más... Por el mutuo respeto también entre ambos y lo que decíamos, que ya ellos mismos ven que va a ser muy igualado, un encuentro muy disputado, quizá tampoco tengan un excesivo conocimiento de todas las jugadoras del equipo rival, porque hay muchas jugadoras nuevas en la liga y claro, eso también no es lo mismo partidos de pretemporada o que hayas podido ver algunos vídeos, que el hecho de que ya se lleven disputadas varias jornadas de liga, ¿no? Entonces en este primer encuentro puede haber todavía sorpresas y jugadoras que responden a lo que se espera en cuanto a rendimiento y otras que no tanto. Recordemos que para poder seguir este partido, así como todo el Open Day, tenemos abierto ese hashtag almohadilla, Open Day Liga Femenina, Open Day LF en este caso, que estamos disputando aquí en Zaragoza, mucha gente pendiente, Ángel Beristay nos dice que llega el momento del IDK en el Open Day, que está muy pendiente del partido. ¿Cachamos otro país? No, en este caso no. Todavía no, nos decía Vieja Gloria, que lleva todo el día pendiente del ordenador, que dice que está sin comer prácticamente, siguiendo todos los partidos. Como decimos, muchos mensajes a lo largo de todo el día. Tenemos también algún mensaje de los partidos anteriores, nos decía JL Rodu, nos decía que ha jugado poco, pero me ha gustado mucho la intensidad y entrega de María Roa en el Open Day. Espero que le den los minutos que merece, si sigue así. Alejandro García también nos decía, el cuarto partido del Open Day acaba en victoria de Guerrónica, en un choque en el que el marcador ha sido realmente apretado. Enhorabuena sobre todo a Gaby Ocete y Grati Echari por la primera. Grati Echari ha sido una de las jugadoras que nos ha sorprendido estos días, Varis, en el hotel, no sé si lo has podido ver. Los jugadores se encuentran enojados en un hotel del centro Zaragoza, un hotel muy amplio, porque tiene que coger, pues fíjate, entre jugadores y equipos son casi 200 personas, y una de las particulares del hotel es que tiene un piano en una de las salas anexas a la recepción. Y estos días, el día que han llegado los equipos, escuchábamos todos una melodía por recepción, escuchábamos un piano, bueno, pensábamos que era la melodía del hotel, pero si entran en Twitter, en arroba baloncesto.es, y buscan un poco los tweets del día de ayer, se van a llevar una sorpresa, porque una tal Irati Echari acasajó a 150 jugadoras de la Liga a día con una melodía de piano. Estuvo un rato allí tocando el piano. Nuestro compañero Manu de la Torre lo grabó en vídeo, está en Twitter, en la cuenta arroba baloncesto.es, así que todo aquel que quiera verlo merece la pena, no solo sabe jugar a baloncesto esta chica. No, no, era lo que hablábamos antes con respecto a los entrenadores, claro que los jugadores también tienen otra vida y otras capacidades, aparte del baloncesto. Bueno, pues imprecisiones, eh, y errores, y quizá un poco por precipitación, falta de ajustes, pero se ve una apuesta clara a correr y a jugar rápido y dinámico de que eso es el pastor, y de intentar también, sobre todo una fortaleza interior, que ahora con Edwards y con Scharr, aunque ahora sea sustituida, pero otra de las perines, eh, en la liga femenina, Tuchard, y plenamente yo creo que integrada y afincada también allí en Ipúzco. De esas jugadoras que hablábamos también antes, de las que regresaban después de lesión, pero qué me dices de las que regresan después de ser madre. Sí, 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 sí. Un doble ejemplo en casa. O sea, descubrirse, chapó. Madre, trabajadora, nos contaba el año pasado Azumoguruza, que a veces acude con las niñas a los entrenamientos, juegan allí con las compañeras, con las jugadoras, y es otro de esos ejemplos que encontramos en esta competición. Que eso es el pastor por delante en el marcador, 8-11, saltándose un poco ese guión, ¿no?, que podríamos esperar respecto a la clasificación de otros años, optando a la primera sorpresa, entre comillas, de la temporada. Conceptos defensivos muy claros en que eso es el pastor, con respecto a primeras y segundas ayudas, ya han cazado varias veces, si no tapones muy claros, pero sí en dificultar muy ostensiblemente los tiros del rival, en que eso es el pastor en esas posiciones interiores. Quizá les falte un poco el ajuste en ataque, ¿no?, a unos y a otras, pero... Y aquí, IDK también sin renunciar a este juego rápido, de juego llegando, y a la menor oportunidad, me voy hacia adentro. Le faltaba, decía el técnico del Quesos Espada Store, Fran García, que celebraban ahora esa acción, esa canasta conseguida, la última acción que había conseguido su equipo, nos decía que le faltaba a Queen's, la jugadora canadiense, una de las jugadoras de referencia, pero si te soy sincero, no le he visto excesivamente preocupado por esa baja, ¿eh? No, la verdad es que no. Es una baja importante para ellos, pero me ha dado la sensación de que tenía mucha confianza en el resto del grupo y lo que trae ya hoy hasta aquí. Hombre, es que no te vale para nada lamentarte de lo que no tienes y de lo que no está en ese momento, ¿no? Yo bromeaba siempre en mis equipos cuando tenía alguna ausencia por cualquier motivo, ya fuera lesión, ya fuera de otros motivos familiares o lo que fuera, y yo decía siempre lo mismo en el vestuario, ¿no? De cara al resto del equipo y del jugador, digo, el que no está no es importante. En este momento no nos puede aportar absolutamente nada ni en beneficio ni en perjuicio del equipo, y en ese sentido no conviene perder mucho tiempo en disculparse o poner excusas por la ausencia o falta de alguna jugadora, ¿no? Entonces, con los mimbres que tienen ambos equipos, pues están disputando este encuentro y hasta el momento, pues, de poder a poder. A punto de reanudarse el partido con ese 10-13 favorable al queso es el pastor. Va a reanudarse este segundo cuarto, este primer cuarto, perdón, de este quinto encuentro del día con el IDK Guipuzkoa marcando jugada con Alecic, apoyándose... ...Nadiel Edwards, el balón vuelve a la línea exterior y ahora sí, canasta del IDK Guipuzkoa para igualar el choque, para poner la igualdad en el marcador y para anunciar que aún queda mucho partido por delante. Marcando pasos, que es el pastor, qué buena acción, fíjate. Después de ese fallo, después de esa entrada, fallida canasta, cómo ha cogido su propio rebote, cómo ha generado ese lanzamiento para poder anotar de nuevo. Jugadoras muy versátiles, estoy viendo, en que eso es el pastor. Capaces tanto de atacar como de defender en varias posiciones del campo, si bien tiene una referencia interior bastante clara, pero a partir de ahí, el resto, sí que Cornelius es la que lleva la manija en cuanto a dirección del equipo y María Felixtova en cuanto a center del mismo. Pero el resto, como digo, mucha versatilidad, mucha capacidad de adaptación a distintas posiciones y con amenaza tanto cerca como lejos del aro. Tiros libres, vamos a ver si hoy en este encuentro hay un nivel mayor y acierto que el encuentro de Tebal Cáceres. Hemos visto que en la entrevista posterior que hemos tenido con Paula Ginzo preguntábamos por los tiros libres y nos ha dicho que no había sido simplemente una cosa del día de hoy, que es algo que parece ser que vienen arrastrando durante la pretemporada, que están trabajando en ello. Nos ha dicho incluso que había carreras de por medio como castigo cuando las cosas no salían bien y que sean conscientes de que ese es uno de los pasos que les faltan para ganar. Hombre, quizá el porcentaje no ha sido excesivamente malo porque se han ido a un 61% con 11 de 18. Lo que sí ha resultado fatal han sido los momentos en los cuales se han producido los errores que ha sido cuando se estaba decidiendo el partido en los instantes finales del mismo. Ataca y de Cagri Puzco a 15-17, dos puntos abajo buscando de nuevo la igualdad. Otro partido igualado en este inicio de temporada, en este Open Day. Les está costando mucho a los equipos imponer su estilo de juego. No está siendo un debut plácido, un debut sencillo para ninguno de ellos. Bueno, han empezado a salir jugadoras de refresco, de recambio, a ver quién de los dos equipos es el que asimila mejor la intervención de la segunda unidad y la aportación, el sumar al juego del equipo. Aquí estamos viendo el número 42, Maxi, que una jugadora muy vertical. Me está llamando la atención porque es que balón que coge, parece que sprinta y solo tiene una cosa metida entre ceja y ceja y ese largo. El segundo triple ha anotado ahora por ese dorsal número 2 del IDK Gipuzkoa, Mering Cracker. Mering Cracker, que el año pasado hizo tan buena temporada en Cadillac Seu. Raza blanca tiradora porque no se lo ha pensado dos veces en cuanto ha tenido tiros liberados. Creo que ya tiene dos de dos en su casillero y bueno. Otra de las jugadoras que ha cambiado el nombre encima del dorsal, el año pasado figuraba la pedido, el Cracker, este año ha colocado el nombre, pero bueno, la seguimos identificando por lo de siempre, por el lanzamiento exterior. Sí. Esa capacidad que tiene de armar el brazo. Esa última acción, que eso es el Pastor. Igual al partido, empate a 18. No, un punto arriba, que eso es. Faltaba el último tiro libre por subir al marcador. 18-19 favorable a las hoy visitantes, el equipo castellano Leones, que está jugando con esa ilusión de esa primera victoria. Va a ser un partido largo. Robo de balón del conjunto zamorano. Parece que podría sacar el a personal. Se antepone Edwards. Uy, se ha hecho daño ahí. La jugadora exterior de Zamorat. Sí, sí, sí. Pero no se lo pensó mucho Edwards. No, 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 no. Es la jugadora que yo mencionaba anteriormente. Muy, muy, muy vertical y con el balón en las manos solo tiene un objetivo. Alcanzar el aro con el menor número de lotes posible y en el menor tiempo. De nuevo tiros libres, muchos tiros libres en este inicio de partido. No ha habido fortuna para ella. Sigue su equipo un punto arriba, 1'39 por jugarse, tanto alto para uno y otro. Anota el segundo. Esa verticalidad que mencionaba del equipo zamorano ha provocado muchas faltas personales en IDK, con lo cual les ha tocado ir a la línea de tiro libre por contra solo dos faltas personales. Ha faltado un minuto en el queso es el pastor. En esa la jugaba ahí su primer intento de tres, Ariel Edwards. Fue una jugadora que el año pasado destacó también en algunos tramos de la temporada con el lanzamiento de tres. Es una cuatro a la que no le importa jugar en algunas ocasiones de tres, con buenos resultados además, pero no ha tenido la fortuna en ese primer lanzamiento. Trata ahora de buscar el balón en el poste bajo. De momento de una circulación vemos una semizona también ahí de zamorano entre el balón, Eduard es peleando por el rebote entre tres, va arriba y saca la falta personal. Tercera del queso es el pastor. No está en bonus todavía si lo está el IDK Guipuzkoa. Tiros libres tras esa acción de tiro no anota se le sale el primero estamos viendo fallar muchos tiros libres sobre todo en estos partidos de la tarde. Vamos a ver el segundo no suele ser una jugadora fallar muchos tiros libres pero de momento ahí está ese 19-20 favorable al queso es el pastor por 45 segundos para que acabe este primer cuarto muy bien ilvanado este último movimiento con ese corte anticipándose a la defensa recibiendo con una opción clara de conseguir algún beneficio como si ha sido no la canasta pero si los tiros libres ya han repetido ya en varias ocasiones con este tipo de cortes de lado débil a fuerte desde la cabecera de la zona y siempre anticipándose como digo a la defensa pues de nuevo línea de 4-60 está siendo el juego predominante en estos tres últimos minutos del primer cuarto quedará ya 42 segundos poquito a poco está aprovechando esas visitas al 4-60 al queso del pastor para tomar la delantera con un alto ritmo de anotación ahora mismo 22 puntos para las jugadoras de Claudio perdón de de Fran de Fran García pensando en el final de los adelantados el técnico del conjunto Zamorano que ve como su equipo manda por tres y que tendrá esta última posesión buscando ese bloqueo directo para intentar incrementar las rentas Marta Montoliu tratando de buscar a su compañera en la pintura no entra el tiro cracker ojito a cracker asiste se ha acabado la posesión le da tiempo que llegue a Eduard pues fíjate fíjate movieron rápido y bien el balón para anotar colocarse a un solo punto de su rival tras este primer cuarto y de K21 que es del pastor 22 da la sensación de que que es del pastor está un poquito más intenso en defensa que se siente un poco más como en el ataque y de K se les ve un poco más agarrotadas pues sí esa es la sensación que da pero si miramos al marcador lo que refleja es una igualdad tremenda la sensación es la que tú acabas de apuntar pero luego pues pequeños errores en forma de pues como este último error yo creo de concentración a escasos 3 segundos permites que llegue el balón y tienes 3 faltas en tu casillero que podías haberte lo ahorrado estos dos últimos puntos realizando una falta para interrumpir el juego entonces pequeños errores como digo de concentración que le han costado puntos al que eso es el pastor pero a mí me está causando muy buena impresión y los equipos de azul que ya apuntábamos va a ser competitivo siempre con jugadoras de contrastado talento y calidad y ayudadas de otras que complementan esa labor que tienen los referentes continuamos aquí en este último y quinto encuentro del día de hoy en el Open Day ese 21-22 favorable al queso del pastor sobre el líder de Cagipuzcoa menos a Marta Montolio otra de las jugadoras de selecciones no sé si si estás tenido ocasiones de coincidir sí, sí, sí y recuerdo ahora con Marta Europeo Grecia 2010 U16 creo ahí es donde tuve el honor de dirigirla y a Galamestres en aquella misma generación creo que Galamestres fue fíjate uno de los últimos descartes para no ir y es de esas jugadoras que finalmente dices me la quiero llevar pero no sé dónde encajarla ni sé a quién debo quitar para que vaya ella y te quedas con ese mal sabor de boca de decir por desgracia solo puedo llevarme a 12 pero bueno en mí dejó muy buena impresión Galamestres una jugadora que yo creo que ha llegado un poco tarde a liga femenina pero yo creo que una vez que ha llegado viene para quedarse y para yo creo que mostrar un muy buen baloncesto una jugadora además muy fuerte con carácter y muy versátil yo creo que este equipo de quesos el pastor está muy bien diseñado muy bien concebido no sé si habrá sido obra de director deportivo o Fran también que conoce muy bien el mercado pero creo que va a dar un paso adelante en los apuros que ha tenido en campañas anteriores recuerdo que es que los dos últimos años siempre ha estado en el filo de ese descenso y yo creo que este año puede estar en posiciones un poquito más cómodas con respecto a años anteriores el año pasado pasaron un poquito mal veremos a ver este año nos llega estadística del primer cuarto sorprende bueno sorprende un poco claro ya cuando lo ves sobre el papel y vemos las casillas vacías lo corta que se le va a quedar azul la plantilla para el día de hoy por lo que decíamos porque tiene que son nueve jugadoras solo disponibles veremos si eso no pesa con el paso de los minutos con el paso del partido y si no termina pasándoles factura ante un queso es el pastor con mayor profundidad de banquillo y que puede estar un poco más fresco bueno pues va a seguir teniendo cambios pero va a tener menos rotaciones ya sabemos que una cosa son los cambios y otra cosa son las rotaciones los cambios son los que quiere el entrenador rotaciones son los que hay que dar por necesidad casi casi entonces bueno va a tener menos rotación porque tiene menor número de jugadoras pero va a disponer de cambios para poder yo creo que realizar un buen partido y no acusar un excesivo desgaste avanza el encuentro pasan los minutos poco a poco estaba intentando recuperar su ventaja el que es el pastor de momento ahora es IDK quien se está sintiendo más cómodo entre Alexis y esta jugadora Totsar se están viniendo arriba en estos minutos han logrado ponerse cinco puntos arriba es la máxima renta que ha tenido el IDK en este partido además como que le ha cambiado el aire y el ritmo al partido con estas últimas acciones yo creo que ahora el ritmo lo está imponiendo IDK de momento tiempo para escuchar a los entrenadores tiempo para pasar por sus respectivos banquillos y tiempo para ordenar ideas seguimos viendo aficionados del IDK de Guipúzcoa ya van quedando poquitos menos por por la hora después de todo el día bueno vemos el de las aficionados del IDK aficionados de Zamarat queda todavía alguno de los íntegres rica el equipo que ha jugado la sesión anterior quedaba por ahí nos ha parecido ver algunos de Araski también que entrarán por mañana alguno de avenida porque mañana los dos últimos partidos a partir de las 11 de la mañana jugaremos el penúltimo duelo de la jornada aquí en la cuenta oficial de Twitter de la Federación Española de Baloncesto en arroba baloncesto esp y a partir del 1 y cuarto perfumería Saberín de Manfilter se verán las caras en ese magnífico duelo de teleporto 1 y cuarto ¿no lo estamos pasando bien Evariz? sí, sí, sí antes comenzaba que llevamos ya una serie de partidos y todo se puede resumir en el hecho de que cuando hemos entrado era de mañanita y se nos ha hecho de noche llegamos 10 horas de emisión en directo ni la gala de nochevieja de televisión española si apuramos un poco más llegamos a las campanadas este año ¿tienes capa? ¿tienes capa para presentar? ¿para las campanadas? pues sí se pone capa 1 y si hay que quitarse la Superman pues se le quitamos lo que sea por la liga femenina después de este Open Day que estamos viviendo magnífico con 5 encuentros en el día de hoy la presentación en el día de ayer con los 14 equipos en el Caixa Fund de Zaragoza las 150 jugadoras la totalidad de los cuerpos técnicos para que nada falte y para que todo el mundo pueda seguir muy de cerca lo que está sucediendo en esta competición en su jornada de debut a partir de ahora los equipos regresarán mañana a sus pabellones a sus pistas comenzará un poco la guerra cada uno en su casa con sus respectivas aficiones próximo fin de semana será la segunda jornada Zamara regresará a casa jugará en el Ángel Nieto y sus aficionados podrán tenerse primer partido en casa de la temporada pero ya no volverá a ser lo mismo porque hoy todas han partido con el 0-0 en el marcador y 0-0 en el casillero de victorias derrotas y a partir de la próxima jornada ya habrá la mitad de los equipos con una victoria en su casillero y la otra mitad con una derrota ¿te has fijado en la apuesta de Zamara como llegando con superioridad Marta Mortoli se ha parado ha clavado los pies por detrás de la línea de tres puntos y ha soltado el triple pero vamos con una confianza y sin ningún miramiento ha errado pero eso son cosignas que vienen desde banquillo para tener esa libertad de decir mira estás liberada y el mejor tiro posible puede producirse en el segundo 3-4 de posesión o en el segundo 22 pero si lo tienes en los primeros segundos no lo desperdices porque quizá no vuelvas a tener otro tiro mejor que ese en esa posesión anda que no estamos disfrutando de lo que se está jugando en este Open Day de la liga femenina tercera edición después de la edición disputada en Magariños en el pabrión del Movistar Estudiantes hoy en el C2 allí en Madrid era disputada la pasada temporada en Torrejón de Arroz en territorio neutral con los 14 equipos y la que estamos viviendo hoy en este pabellón siglo XXI de Zaragoza donde Manfilter ejercerá como anfitrión sí que es verdad que no es este su pabellón ellos disputan sus partidos en Casa Blanca pero van a ser los que jueguen en casa y los que cuenten con la afición de cara sin embargo hablando con Fabián Tellez esta tarde sobre bueno pues cositas del equipo y demás me comentaba que ellos entrenan aquí y juegan en estadio puesto que el parquet es de estos de Quitaipón el de estadio entonces ellos entrenan aquí con lo cual me decía nosotros encantados porque vamos a jugar más en casa aquí que en estadio por lo que entrenamos en este pabellón y eso sin duda otra de viejas conocidas bueno viejas no porque claro evidentemente son muy jóvenes todas pero de esas jugadoras que conocí con 16 años Ana Carlota una gran trabajadora una gran trabajadora de baloncesto Ana Carlota y como te dijo vieja conocida en algún campeonato de Europa y que bueno pues su progresión y su mejora la han llevado aquí a Liga Femenina continúa remando el queso es el pastor después de ese buen inicio del partido después de haberse visto por delante para poder llegar al descanso de nuevo en partido y de nuevo intentando reducir diferencias pero con un nuevo triple de Cracker que creo que son no es de no Cracker no ha sido de de Alex y de Zana es esa nueva acción ofensiva ese nuevo tiro exterior y a base de tiro de tres está creciendo el hídrico en el partido sí, sí, sí está teniendo acierto hombre hay que liberar también esos tiros parece muy fácil hay que acertarlos pero tienen que llegar a las manos adecuadas en los momentos y situaciones adecuadas persona en ataque creo sí de top sharp es la segunda muy poquitas faltas en este partido sí, sí la verdad es que bueno hay dos jugadoras con dos faltas en IDK y una jugadora en en que eso es el pastor únicamente cuatro jugadoras cuatro perdón faltas personales en el cómputo global del partido para IDK me imagino cuando va el partido tan igual incluso cuando vas perdiendo y el entrenador ve una sola falta dices desde el banquillo dice hombre igual podemos ir un poco más agresivas para que estas faltas sacarlas rendimiento en forma de disminuir el número de puntos encajados claro la utilización inteligente de las faltas para que no te metan puntos pero claro vas perdiendo y llevas una sola faltita en este cuarto pues no puedes permitir como ahora que la jugadora se te meta hasta debajo del aro estaba echando varios un vistazo a ese hashtag al modillo OpenDILF tenemos que mandar un saludo a Jaume Pastor que es un aficionado que se ha desplazado hoy desde Valencia a Zaragoza para acompañar a su equipo nos pone dos fotos se le ha pinchado una rueda ha reventado una rueda de vuelta a casa después del partido dice un auténtico fan un fan de verdad pincha cuando pincha a su equipo bueno se lo ha tomado se lo ha tomado con humor deseamos que la vuelta a casa haya ido bien que no sea más que un recuerdo de un buen fin de semana aquí y Chema Payo que nos dice esta es más para ti lo bueno de Fede Zamarat este año es la variedad en el juego interior jugadoras de perfil diferente con el comodín de María Jess Personal 4 la clave será todo lo que puedan aportar las duplas del juego exterior Mases, Cornelius, Aleros si, si, si hace un buen análisis conoce conoce al equipo vamos y yo creo que bueno estamos en sintonía con lo que ya apuntaba anteriormente el hecho de que tiene muchas jugadoras que le pueden dar mucha versatilidad para utilizar diferentes formas de juego para crear dificultades al rival desde muchas posiciones a partir de ahí bueno pues el acierto puede determinar que eso llegue a buen puerto o no pero bueno volvemos a ver a Galamestres y a Marta Monteliu en el campo que bueno pueden desenvolverse en varias posiciones y ser amenaza tanto interior como exterior retomamos aquí el encuentro después de tiempo muerto tres minutos para llegar al descanso los tiros no le entran que eso es el pastor y perdona Pablo un ejemplo este último movimiento un movimiento una serie muy corta anticipándose y obteniendo una buena una buena opción de tiro pero que al final acaba por no entrar hablaba yo de los triples de Edwards el año pasado pues ahí está el primero 4-3-3-1 más 12 máxima renta del partido para el Ibeca y Puzcoa que tiene que aprovechar a dar el estirón en el electrónico ahora cuando precisamente peor lo está pasando el Zamarac quieren llegar al descanso en la mejor sintonía posible ha pisado mal ahí la jugadora del que es el pastor el dorsal número 24 Galamestres ha sacado la falta personal a Lara González y de nuevo línea de tiros libres muy poquitas faltas recordemos quedan 2-20 para el descanso dos tiene y de cada Kipuzcoa una tiene que eso es el pastor y siguen sin entrar los tiros libres sí va el segundo al 4-60 va con él este sí hay cambio cambio de bases se retira Lara González entra Mary Cracker está jugando con dos bases Ibeca va a ser ahora Alexis Nezana la que lleve la manija del equipo en este ataque 11 puntos arriba recordemos puede ampliar diferencias está en rentas máximas el equipo local que bien va con todo que buen movimiento pues se está escapando poco a poco el conjunto Donostia en este segundo cuarto sí, sí no está encontrando antídoto que eso es el pastor yo creo que bueno necesita un cambio de ritmo un cambio de ritmo para que no se distancie más en el marcador y puedan llegar al ecuador al descanso con menos daño buena canasta ahora de Galamestre pero corriendo muy bien tras canasta el IDK pues de Gaté ha sido un lanzamiento de tres un balón recuperado puede dar mucho oxígeno te ves ya a 10 que no es lo mismo 10 que 13 y ya si consigues anotar en esta acción pues imagínate hasta el momento no hemos visto está ahora en la dirección del queso samaraz Laura Cornelius yo te comentaba al comienzo del partido que conozco bien a esta jugadora yo es una jugadora holandesa he disputado varios europeos contra ella porque era una fija pero además en varias selecciones es de las que siempre doblaba y siempre participaba con 16 con 18 y en varias ocasiones me la ha encontrado y siempre cuajando muy buenos campeonatos no he seguido muy bien toda su progresión pero me consta que es una muy buena jugadora y aquí apunta este detalle abriendo su lata anotadora y aportando puntos creo que también necesita de sus manos el cuadro zamorano en estos momentos 8 puntos arriba ha conseguido reducir en 5 las diferencias bueno está venido con la mano calentita cualquiera le tose ahora mismo Ariel Edwards está mostrando una carta de presentación muy similar a la del partido de Liga de Liga día del año pasado el partido que el inaugural que vivimos también con el RP Karaski que hizo un auténtico partidazo creo que logró algún otro MVP en las primeras jornadas y de momento intentando opositar a ello desde la camiseta del IDK Gipuzko última jugada va a aguantar la posesión son 10 los puntos de ventaja tiene que intentar anotar va a optar por uno por uno balón doblado a la esquina no entra rebote para Zámara se acaba aquí la primera parte muy largo ese tiro no logra anotar 4-7 IDK Gipuzko a 3-7 que eso es el pastor 10 puntos arriba Evaristo ¿serán suficientes de cara a la segunda parte? no creo que no es definitivo ni mucho menos esta diferencia de 10 puntos para muestra un botón la última acción que protagonizó un ataque lo hizo muy bien posteó se revolvió y al final el balón no acabó entrando pero yo creo que puede revertir perfectamente la situación si bien se ve más asentado y que pegó un cambio de ritmo en el momento adecuado y el partido se ha ido ahora hacia los intereses de IDK sobre todo en acciones de tiros exteriores liberados y con un gran porcentaje de acierto ha sido lo que le ha hecho abrir brecha y a partir de ahí ha actuado con mayor comodidad en el partido pues Evaristo aquí lo dejamos por unos minutos ya a medida que pasan los partidos el descanso es más necesario esperamos en apenas 10 minutos con lo que debe decir esta segunda parte de este IDK Gipuzko a 47 que eso es el pastor 37 de este IDK Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Una jugadora que ya hemos apuntado, que en cuanto tiene el balón en sus manos, solo ve un camino. hacia Edalbo Camino que ha llevado a su equipo a ponerse de nuevo a 10 vamos a ver ahora, bien, Eduard de nuevo sacando la basura, recogiendo su lanzamiento buscaba el tiro, reclamaba la falta personal trató de meter ahí en la mano su compañera de equipo, Meri no lo ha podido recuperar y tendrá que volver a empezar un poco más de protagonismo ya apuntaba en labores ofensivas a cargo de Cornelius, yo creo que es una jugadora capaz de aportar puntos tiene puntos en sus manos, que se suele decir y sin embargo se está dedicando a que no está mal, a labores de dirección y ordenar un poco el juego ofensivo del equipo así está siendo durante todo este encuentro está siendo también la jornada de las bases lo hemos recordado Roseli Silva, Garrio Cete, estaban haciendo grandes partidos a lo largo del día de hoy y este encuentro no va a ser una excepción que importantes están siendo en los juegos de sus equipos a lo largo de toda la jornada sí, hemos tenido duelos interesantes a lo largo del día en los distintos partidos ahora llegó un pelín tarde yo creo Félix Soba así que un buen ajuste defensivo ante la opción de la jugadora vasca pero llegó un pelín tarde y fue castigada con falta personal de momento es el líder provisional que es el como decíamos el Spar City Live Girona la pregunta es con solo 12 puntos de renta si mañana en los dos encuentros que veremos si bien en ese encuentro entre Avenida y Manfilter que cerrará la jornada o si bien entre el Araski y el Mutu de Spajar y el Ben Vibre llega a ver un equipo que consiga un arrendamiento como se está desarrollando la jornada no sé yo si lo vamos a ver pues no lo sé no lo sé porque bueno la igualdad ha sido la tónica dominante en todos los encuentros y ahí pese a que haya un claro favorito pero bueno vamos a ver vamos a ver el comentarista técnico se tiene que mojar hombre favorito entre Avenida y y Casablanca es esa seguimos seguimos con esa tónica ¿no? un poco más igualado puede ser ese Araski que eso es el pastón ese sí ese tengo mucho interés en verle también y ver la evolución de esos equipos y como han conformado sus plantillas yo creo que puede ser un encuentro muy atractivo para comenzar el día de mañana aunque también es verdad que bueno un poco siguiendo la inercia clasificatoria si hacemos caso a lo que sucedió la temporada pasada Araski debería estar un pasito por delante sí un pasito por delante que luego sobre el papel ya hemos visto en esta jornada inaugural que todo eso no sirve de nada pues hombre sirve pero no de muy poco para establecer números y dar una previsión de lo que puede llegar a ser el encuentro pero pero ya hemos visto que además es una realidad que los equipos son distintos a temporadas anteriores han renovado sus filas a veces en gran número otras menos pero pero son distintos apuntábamos la renovación casi total de toda la plantilla que eso es el pastor con un conjunto enteramente nuevo y le costará tiempo alcanzar sus mejores rendimientos pero mira se están agarrando al partido y a partir de esa verticalidad que venimos repitiendo se está consiguiendo faltas personales ya lleva tres han obtenido tiros libres y bueno reduciendo ventajas ah no perdón ahora no son tiros libres hemos hablado mucho en varios de esta pretemporada de bueno pues de si era más interesante entrenar más o jugar más o demás pero a un equipo como estos equipos que tienen tantas caras nuevas que prácticamente se renovan de arriba abajo que mantienen dos o tres tierras del año anterior que es el tiempo cuál es el tiempo que se les puede demandar o que pueden necesitar para llegar a una versión óptima ya no te digo a la mejor pero a una versión óptima hombre no hay rigidez en cuanto a las opiniones que podamos dar unos y otros yo es que no me gustan las pretemporadas muy extensas porque el jugador al final lo que quiere es competir pero competir jugándose algo no en partidos de pretemporada entonces no me suelen gustar mucho las pretemporadas de más de cuatro o cinco semanas yo ahí establezco unos límites de cinco semanas para mí sería lo ideal pero por encima de esto yo creo que sería excesivo apuntabas a esos partidos de pretemporada pues mira el precedente entre estos dos equipos en este recorrido de pretemporada es que el líder Kaguipuzkoa ha disputado siete partidos de los cuales ha perdido cinco y únicamente ha ganado dos y equipos de liga femenina dos vale entonces deja entrever que dices bueno pues no ha tenido una buena pretemporada quizá el equipo todavía no está robado quizá no está cohesionado y demás y por contra que eso es el pastor ha tenido una pretemporada inmaculada cinco partidos cinco victorias entre ellas la final de la copa de castilla y león venciendo a perfumerías avenida ya que antes de disputar el partido yo creo que podíamos dar un poquito más favorito quizá por los precedentes de esta pretemporada y de estos resultados a que eso es el pastor y sin embargo en el partido pues estamos viendo que está siendo ligeramente superior hasta el momento que eso es el perdón IDK Gipuzkoa aunque como vemos agarrándose al partido la diferencia se ha reducido notablemente y son únicamente tres puntos por lo cual Azu no le ha quedado más remedio que llamar al orden a sus jugadoras y plantear un tiempo muerto con el que reorientar un poco el partido pues ese partido van a volver con tres tantos de ventaja a favor del IDK Gipuzkoa sobre que eso es el pastor a cuatro minutos de que termine este tercer cuarto de este quinto encuentro del día en el que IDK Gipuzkoa pelea por el primer triunfo de momento no les va nada mal pero vamos a ver cómo se resuelven estos partidos de esta primera jornada falta personal es tercera de Totsar ocho puntos para ella y oportunidad para acercarse un poquito más en el marcador ha ajustado bien la defensa Zamora el paso por los vestuarios la ha sentado bien y han cerrado vías de agua si acaso alguna pérdida más de la cuenta que no le habrá gustado a Fran pero ya los triples no le están entrando ni está teniendo posibilidades ni opciones y sigue siendo un equipo muy vertical y a partir de ahí mira violación ahora después de haber recuperado el balón pero vuelve a tener posesión que eso es el pastor Laura Cornelius que quizá no esté muy brillante en labores anotadoras pero desgastándose mucho en labores de dirección y labores defensivas es que es una nueva oportunidad para el que es el pastor yo lo veía desde el otro modo la oportunidad o desde el otro lado la oportunidad que había perdido de Caguepuzcoa para intentar incrementar las rentas para evitar que se acerque su rival pero poquito a poco se va metiendo el partido otra vez el que es el pastor estamos viendo equipos muy luchadores y muy peleones en esta jornada bueno además este tipo de partidos y en este entorno pues claro mira generando vuelta a la verticalidad y cortando esos cortes le están haciendo mucho daño a Lideca y Puzcoa consiguen siempre anticiparse las labores perdón las jugadoras naranjas te decía que claro este es un entorno en un encuentro de liga normal por así decirlo habitual juegas ante una afición de uno de los dos equipos y son caras más o menos las que ves en la grada habituales y un entorno más conocido por parte de un equipo y asumiendo también la condición de local y visitante por uno y otro pero es que aquí todos los equipos parecen locales o parecen visitantes y está siendo visionado por todas las aficiones a la vez de todos los equipos entonces es una situación y una circunstancia particular que solo se da en este tipo de eventos como el Open Day Open Day en el que este IDK Puzcoa sigue mandando por tres después de esa canasta ha conseguido anular los tiros libres anotados por el que es el Pastor rebote defensivo importante ahora para sus intereses Quinteto bajito ahora mismo en el IDK también si, si, si los dos apuestan por tener una referencia interior Touch Dar por un lado Fechoba por el otro y el resto jugadoras de mucha polivalencia y versatilidad pues poca rotación ahora también en el IDK Puzcoa que está jugando muchos minutos con sus piezas importantes con sus jugadoras fundamentales muy inteligente Cracker también está viendo que ahora no está teniendo tiros liberados se mete dentro a pelear teniendo opciones interiores porque tiene un físico también importante para conseguirlo está viendo que una hablando previamente de centímetros de IDK Quinteto bajo una de sus torres es el dorsal número 3 María no sé si lo voy a pronunciar bien Davidoba Davidoba acaba de entrar en pista en liga femenina 2 es una jugadora que no había tenido minutos hasta ahora precisamente eso es lo que estaba mirando la estadística si había había entrado anteriormente sino el final del segundo cuarto que es también una de las jugadoras que va a ser de referencia para este equipo el año pasado lo hizo muy bien en liga femenina 2 creo que fue en Azpete si yo no recuerdo mal fue con el equipo femenina como para ser una jugadora importante 2 más 1 para que eso sea el pastor ahora 56-53 y vuelven las acciones de penetración de uno contra uno hacia el aro con verticalidad que le está dando muchos muchos puntos a Zamora pese a ser previsibles estas jugadoras Jespers en Maxi apuntábamos pero se muestran no incapaces pero si les cuesta mucho frenarlas a las jugadoras de IDK de Guipuzcoa descanso ahora para Maxi y entra de nuevo Galamestres pues mucha rotación ahora sí que está moviendo más el banquillo si Zamora si 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 ahora mira alterna un poco la pareja de exteriores española por así decirlo con Marta Montoliu y Galamestres y la alterna con Maxi y Pedersen contundente ahora la doble cero de Zamora contundente a mi nena Okongo casi nada y que nos disculpe si algo hemos dicho estamos haciendo un máster en pronunciaciones dos puntitos Pablo se paran ambos equipos están ahí uno quince para que acabe este tercer cuarto cada vez más cerca del final mira como celebraba ahí esa falta personal porque están viendo como el rival se acerca como las cosas están cada vez más complicadas se acerca al final del partido esto se aprieta nadie quiere dar su brazo a torcer inteligente además la jugadora perdona que interrumpa que como apuntaba anteriormente ya está viendo que los triples que tuvo en la primera parte del partido no tiene oportunidad de volver a tenerlos pues se mete hacia adentro y debido a eso a esa corpulencia que tiene y ese físico pues tiene ventajas sobre su par de nuevo vuelve a estar ahí con esos puntitos de ventaja el Idecagui Puzkoa después del arreón que había dado en el electrónico el queso es el pastor pero fíjate calidad de vuelta al mando en el electrónico el queso es el pastor con ese lanzamiento de tres Idecagui Puzkoa 5-6 queso es el pastor 5-7 no ha subido el marcador pero es 5-6 5-7 ahora está ya actualizado el marcador del pabellón y un puntito por delante el equipo castellano leonés saca la falta personal ese dorsal número 5 del Idecagui Puzkoa otro apellido de estos pues mira yo a esto le digo sin dudar porque es otra de las jugadoras que tuve el placer de dirigir en categorías de formación María era un Zeta Murgil siempre me costará lo reconozco tíos libres para ella con Isa Sánchez llegamos a un acuerdo en nuestros Open Days anteriores y nuestras retransmisiones anteriores que era María del Idecagui Puzkoa pues falla el segundo empate a 57 ha sido capaz de capturar ese rebote que estaba por ahí bailando por mitad de la zona vuelta a empezar ahora con menos de 6 segundos ya buscando el 1x1 saca la falta personal los dos equipos en bonus toda falta personal se castigará con tiros libres ya en este tramo final Ana Seilun en la falta personal una jugadora yo para mí totalmente desconocida una jugadora por descubrir me imagino que Fran tendrá conocimiento de sus capacidades y seguro que tiene cosas que aportar también al equipo un equipo nos decía muy meditado muy pensado cuando uno tiene pocos recursos le toca más darle a la cabeza hay que echar imaginación sobre todo cuando sabes que no hay muchas posibilidades de maniobra durante la temporada que los recursos no permiten hacer el típico cambio de navidad que podías hacer en alguna ocasión pues no anota ahora esa es la última jugada al final va a ser IDK quien se vaya a este último entreacto por delante IDK 58 que eso es el pastor 57 tendrán dos minutos de entreacto dos minutos de parón antes de decidir quién de los dos se lleva el triunfo me decías en el descanso si la diferencia me parecía ya lo suficientemente grande como para que pudiera gestionarla hasta el final del partido IDK y yo te decía que no y aquí está la prueba en diez minutos pues la diferencia se ha reducido a un solo punto muchísimo equilibrio entre los dos equipos y estamos como al principio no queriendo apostar por ninguno de los dos porque estamos viendo que ambos tienen armas para hacer daño al rival van puliendo pequeños errores pequeños desajustes van poniendo remedio a días de agua los rebotes quizá le hicieron daño a Zamora en la primera parte ahora ha conseguido ya nivelarlo los triples ya no le entran con tanta facilidad ahí de cada Guipúzcoa están un poquito más acertadas las jugadoras Zamoranas en los momentos finales de las posesiones siguen siendo jugadoras muy verticales van mucho hacia el aro consiguiendo con ello muchos tiros libres y de alto porcentaje decíamos antes que han fallado algunos pero los dos primeros cuartos estuvieron en porcentajes del 83% por encima del 80% los dos conjuntos en tiro libre y eso si vas muchas veces a la línea te da puntos por puntos fáciles en definitiva pues tiempo de reanudación con ese 58-57 quedan 10 minutos por jugarse últimas acciones de este partido último cuarto con todo en el aire la diferencia es mínima pocas jugadoras con problemas de falta salvo Totsar con esas tres faltas personales y Ariel Edwards en el conjunto local y Cornelius y Seilun en el conjunto visitante todas ellas tienen tres de momento nadie en peligro apoya la afición del IDK trata de empujar a su equipo y vamos a ver cómo se desenvuelven en esta primera acción las jugadoras del Cesar del Pastor se les acaba la posesión no puede encontrar el camino al aro el rebote para Cracker Cracker también es otra de esas jugadoras que está haciendo casi de todo sí, sí, sí además lee muy bien las situaciones de juego de partido para sacar beneficio a sus capacidades pues fíjate Marta Montolio ha metido la mano ha robado el balón le ha sacado la falta personal a María y además antideportiva bueno pues tienen una buena oportunidad ya para definitivamente ponerse por delante depende de ellas que esté acertada ahora en los tiros libres y con la con la siguiente posesión de balón bueno pues se están empeñando en no hacernos caso y no ponerse por delante cuando tenían oportunidad de ello la verdad es que les está costando mucho a todos los equipos a todos sin excepción el tema de los tiros libres no están teniendo excesiva fortuna en el día de hoy de momento al Quesos del Pastor le ha servido para empatar el partido no para ponerse por delante y vamos a ver si en esta aproximación en ese posteo está jugando muy poco posteos interiores o situaciones interiores el Quesos del Pastor pero mira oportunidad desaprovechada balón perdido por línea de fondo recuperará el IDK aquí Puzcoa se movió bien Félix Soba una vez que recibió el balón que costó meter ahí pero ahí el poderío físico de la defensa de IDK fue superior y optó por intentar sacar el balón pero con está a punto de perder ahora también María ese balón en la penetración y parecía que buscaba ahí la falta personal de momento el balón se fue por línea de fondo si el NSPAU dice que no ha sido nada no ha sido nada igual tampoco has coincidido con el NSPAU en su etapa anterior a ser árbitro fue delegada de muchas selecciones no directamente en el mismo equipo pero vamos sí que la conozco y bueno pues hemos coincidido en eventos de federación ataca el Quesos el Pastor llorando sufriendo pero el balón entró y nueva acción ofensiva en positivo 58-60 para el IDK en este trago final de partido quedan 8 minutos 2 arriba Quesos la victoria ahí buscaba lanzamiento exterior no ha sido posible vuelta a empezar no están finos a la hora de aprovechar oportunidades uno y otro no 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 parece que acierta uno acierta al otro y falla uno y falla al otro y se mantiene esta máxima igualdad se van reduciendo se van reduciendo el tiempo que resta para la culminación del encuentro y son 7 minutos casi 8 y 2 puntos de diferencia esas son las rentas con las que se está moviendo que es el Pastor una nueva oportunidad vamos a ver ahora pase de Rolfi que no que no ha encontrado ahora dime la verdad esos pasos son los que nos gustan a los entrenadores en diagonal porque además estaba corriendo por la misma calle Marta Montoliu y yo creo que la mejor opción era intentar llevar el balón lo más cerca posible de la línea fondo rival pero a través de tu misma calle y ahí estaba corriendo ocupando la esquina de la calle balón Marta Montoliu quiso avanzar un poquito más porque estaba un poco más adelantada la jugadora en diagonal y fue perdida de balón muy bien ahora golpe tras otro golpe tras otro vuelve a meterse en partido el Ideca Gipuzkoa vuelve a igualar el marcador y vamos a ver cómo se resuelve estos últimos 7 minutos pues ha podido sacar Petróleo porque creo que se ha acabado la posesión no es falta y es a favor de Ideca Gipuzkoa el balón no tocó el aro con lo cual el relo no volvía a los 14 segundos quedan 6'53 pone Ideca y puso la bola en juego 60-60 recordemos que se han jugado ya cuatro partidos este es el quinto del día de hoy quedarán dos para mañana de este Open Day en el que la totalidad de las jornadas se están jugando en este pabellón se están jugando en directo a través de las redes de la federación española balón donde estamos viendo como el Ideca Gipuzkoa recupera ahora el mando del partido dos puntitos de ventaja cada acción vale su peso en oro a punto de sacar el 2 más 1 que eso es el pastor dos tiros para Cornelius en la línea de tiro libre y que garantía nos da touchar a los entrenadores cuando tienes una jugadora tan fiable en posiciones interiores que también si tiene que sacar la manita a pasearla pasa desde 4 o 5 metros yo creo que tiene un rango de tiro ahí de alta porcentaje pero cuando dentro se mueve y baila como ha bailado en la última acción que la hemos visto da mucha confianza al juego interior de un equipo el hecho de meter ahí el balón que es a veces lo que cuesta el ataque para el Ideca Gipuzkoa a la gonzález en la base del conjunto de unos tiras apoyando a usar tratando de mover el balón tratando de buscar circulación pero está muy intenso en defensa al que es el pastor ahí tienen un nuevo robo de balón se puede ir a 4 anota la canasta 4 de ventaja aplaude Fran a sus jugadoras 2 de ventaja sí empató empató con tiros libres iba en desventaja el que es el pastor empató con los tiros libres y ahora con esta intercepción y canasta fácil pues se pone otra vez dos puntos arriba vamos a ver como Toshar resuelve esa acción no entra en un tiro relativamente cómodo pero fíjate si a Toshar no le entran y a Riel se le escapan los rebotes de las manos y de acá tiene problemas es todo un poquito más complicado sí, sí, sí entra que es el pastor fíjate que acción más bonita ahora sí 4 arriba no lo está haciendo nada mal sí, parece que se le están acabando las luces y la claridad de ideas a IDK parecía que Cracker era la más entonada y que estaba leyendo mejor las situaciones junto con con Toshar pero cuando no las buscan o cuando no las encuentran mejor dicho el equipo está teniendo problemas en el ataque y se muestra mucho más solvente ahora en situaciones ofensivas el equipo castellano-leonés tiempo muerto me imagino que Azu tendrá que corregir algún aspecto del juego para para intentar reducir esta pequeña desventaja de su equipo son 4 puntos que 4 puntos no es nada más cuando ya en 5 minutos pero son un mundo ahora mismo a tenor de cómo está el partido vemos ahí aficionados del IDK Guipúzcoa detrás de su banquillo las jugadoras dialogan mira un detalle al descanso en triples llegó el IDK Guipúzcoa con 6 triples de 12 intentos y a lo largo del tercer cuarto han tirado dos veces más sin acierto con lo cual hace un total de 6 de 14 y era una de las vías de agua que ha sabido tapar muy bien que eso es el pastor esos triples liberados que aprovechó muy bien Nesana y Cracker pues no les han tenido en ese tercer cuarto y claro el juego se ha limitado a un juego interior ya sea por Ariel Edwards Touchard ocupando posiciones interiores también Cracker pero ahí el juego es más más previsible por así decirlo más limitado que buena acción ahora de Marta no estuvo lejos tampoco de haber sacado la falta pero haciéndolo muy bien que valiente si si de defensa defensa la acción del queso es el pastor gana de 6 puntos su equipo pues se le están escapando tiros muy sencillos si debajo del aro no está teniendo fortuna yo suelo decir en mis equipos digo mira hay una condición o algo que intento siempre llegar a la jatabla digo los partidos muchas veces se ganan a ver es una apreciación un poco global y general metiéndolas fáciles no complicaron la vida pero al final es meterlas fáciles fáciles me refiero a esas canastas que ya has elaborado que has cocinado a fuego lento que te encuentras debajo del aro sin mucha oposición y a escasos centímetros y las fallas bueno pues eso muchas veces es lo que determina el de venir en positivo o en negativo de un encuentro por eso yo insisto mucho digo vamos a meterlas fáciles hombre que las difíciles bueno las negociamos pero vamos a meter y asegurar siempre que podamos el meter las canastas bajo el aro que no haya fallos de esos que no es que es un fallo tonto bueno pero es un fallo o sea tonto listo es un fallo los que te cuestan partidos generalmente claro si 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 y ahora y de acá está cometiendo algunos de esos fallos en distancias cortas y debajo del aro que que le pueden costar el partido 25 temporadas hace un muguruza uff y creo que todavía no se ha sentado en un banquillo ese tiempo es increíble la intensidad que tiene si la ven se fijan ahí en las imágenes y no ha celebrado las bodas de plata habrá que decírselo esta temporada esta temporada tiene que celebrar las bodas de plata y si no se lo decimos al club pero la veíamos ahí con intensidad fíjense en la imagen avanza con la jugada va viene de pie de rodillas incluso la pista agachada la verdad es que es todo un espectáculo hace un muguruza en los banquillos oye me están sorprendiendo muy positivamente estas dos a Gala Mestres y a Marta Montelui ya las conocía ¿vale? y sabía de sus posibilidades de sus capacidades y talento pero estas otras dos jugadoras Maxi y los diré y Jespersen jugadores muy verticales quizás si tuvieran un poquito más de tiro podrían diversificar sus opciones ofensivas pero son muy agarridas en defensa duras y difíciles de superar y muy muy verticales en el ataque vamos a ver ahí a Eduard le está costando le está costando la segunda parte sí, 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 sí pero bailó bien ahora bailó bien ahí sus movimientos de poste para conseguir puntos vamos a ver el mic and drill el mic and drill que decimos los entrenadores azul mic and drill azul que mal traducido sería de Beleche ¿no? sí deberes para el fin de semana vamos a ver vamos a ver cómo se resuelve este partido dos minutos por jugar si de Cagipuzco a 66 que eso es el pastor 70 todo un juego menos de 120 segundos para decidirlo muy poquitas posesiones fíjate lo que ha hecho ahora ves han fallado la fácil y van a meter la difícil Maxi Maxi Jespersen jugadoras muy 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 rentables en esta en esta liga femenina fíjate Ariel Edwards la cara de Ariel Edwards es un poco el reflejo de lo que le pasa al equipo no está cómoda no se está sintiendo bien la están asfixiando en defensa y ahora la manija la tiene que eso es el pastor sobre todo teniendo como base a Laura Cornelius muy experimentada de talento con personalidad y no le va a importar asumir galones para mantener la posesión del balón ahora ha optado por un tiro exterior pero leyendo bien el juego y controlando el mismo y sin apuros para controlar la posesión del balón ay madre intentaba notar que cada vez de lejos vamos a ver ahora que es el pastor se ha descontrolado un poco el juego puede asaltar la banca con 6 puntos de ventaja posesión y un minuto por jugarse puede ser casi casi la puntilla al encuentro le está agotando la posesión está durmiendo el partido ahora esto es lo que le interesa al queso es el pastor y de K tiene que controlar como sea ese balón que no haya canasta que bien han jugado la línea de fondo las puertas atrás por línea de fondo que bien las han jugado ya ha habido que jugada y como lo celebra el dorsal número 12 María Jespersen del queso es el pastor porque ven mucho más cerca el triunfo final a falta de 46 segundos y con 8 de ventaja bueno valoración rápida y de K ha ido de más a menos tenía controlado el partido hasta el descanso con juego interior con juego exterior alternando tenía amenazas con Eduard con Scharr en el interior con Cracker y con Nesana en el exterior y sin embargo ha ido como te digo de menos a más a partir del descanso el vestuario le ha sentado mucho mejor a que eso es el pastor y poco a poco se le hizo muy difícil llegar a ponerse por delante pasito a paso pero cuando ha cogido la delantera yo creo que ahora ya le ha entrado ansiedad a IDK y está cometiendo errores y haciendo además tiros un poquito precipitaros de mala elección algún que otro airball que hemos visto y producto pues eso de la ansiedad de los nervios que les provoca que han tenido el partido muy controlado y que se les está yendo de las manos pues vamos a ver en qué desemboca todo esto son 46 casi 47 los segundos que quedan por jugarse ha sido un partido muy intenso ha sido un partido muy igualado quien pierda igual que decimos que quien gane va a trabajar sobre solidos cimientos a partir de lunes quien pierda se va a llevar un duro golpe después de haber gustado tanto pues fallo del IDK lanzamiento exterior no entra no está de entrada en el día de hoy esta última esperanza en ese último lanzamiento triple que pena podía haber ajustado mucho el marcador y darnos un final ajustado pero bueno ausencia de faltas ahora por parte de los dos equipos a 22 segundos del final dos por parte de IDK con esta tres y una sola falta muy poquitas faltas en el que se pasó a lo largo de todo el partido bueno le grita un aficionado muévela muévela a la jugadora del queso es el pastor porque queda una última posesión están a punto de cerrar el triunfo ahí lo tienen canasta van a quedar siete segundos son diez los puntos ya caras de alegría en el queso es el pastor caras de decepción en su rival y ese tópico que dice bueno no hace justicia esta diferencia final en el marcador a la igualdad que ha existido a lo largo de todo el partido ¿verdad? bueno vale este final del partido en esta cancha siglo XXI 6-6 Ibecaquipuzkoa 7-6 quesos el pastor el balance rápido del día es que las victorias se han ido repartiendo para Ciudad de los Avalantados Sparsity en Girona Cadillac Eulo Integuernica e Ibecaquipuzkoa y que eso es el pastor todas justas todas para el equipo que mejor no ha trabajado los minutos finales todas en partidos igualados